Si alguna desventaja podría tener el portal de TikTok, es la inestabilidad de su contenido. El material que se aloja en su servidor no dura por mucho tiempo en línea. Si bien aloja millones de videos, una gran fracción de esta se suele borrar muy frecuentemente, ya sea por parte del propio equipo o por el mismo autor que dio de baja sus clips. La cuestión es que no suele ser perenne. En especial ocurre con videos altamente mórbidos o polémicos y seguramente me des la razón de que algún video que llamó tu atención nunca más lo volviste a encontrar y estos próximos videos que te voy a enseñar podrían correr con esa misma suerte y que por su rareza hacen estremecer a su espectador. Sin más que deducir, déjame que el día de hoy yo el tío Sam te enseñe 8 videos de TikTok que deberías ver antes de que se borren. Número 8 Empecemos este top con el evento más corto o resumido del listado. Le ocurrió a una chica supuestamente natural de Tailandia. Esta fémina estaba de camarógrafa grabando a su compañero. Tal como puedes ver en la imagen, el video parecía inofensivo, pero si fuiste demasiado detallista, te habrás dado cuenta de la anomalía presente en la imagen. Tal como le comentaron a la chica, se logra divisar a un extraño personaje que aparece en el balcón de aquella casona. La entidad aparentemente de aspecto femenino se concentra en mirar a la chica por un corto tiempo, pero antes de que la joven se dé cuenta de que está siendo vigilada, el espectro se esconde. Muchos podrían pensar que esa es la dueña de esa residencia, pero se nota que su aspecto no es del todo natural como debería ser. Se le ve transparente, demasiado pálido para ser un ser vivo. Y si le damos un acercamiento a las imágenes, obviamente este se distorsiona, pero también notamos que su semblante está elevadamente desencajado, horrible y de un aspecto maligno y hostil. Y es que nada bueno podría ofrecer esa entidad. Y es que muchos están culpando a que ese lugar está maldito, que aquella casa está parcialmente deshabitada y que en el último piso es donde mora aquella dama de blanco. No se sabe nada más sobre este incidente, la chica no brinda más información al respecto, ni tampoco se sabe del todo sobre la naturaleza de la extraña presencia. Pues como ocurre en muchos otros tops, en esta ocasión nos volveremos a quedar con la incertidumbre. Número 7 Brooklyn Murray es el nombre de este perfil de TikTok. Ella regularmente sube videos de su vida cotidiana en su canal, nada anormal pareciera ocurrirle, hasta que le tocó el turno de experimentar algo paranormal. Primeramente se dice que ella compró una casa un tanto vieja a buen precio. En un comienzo le pareció bonita, agradable y enorme, pero lo que ella tardó en darse cuenta es que esa casona alojaba un acceso secreto, una puerta que prácticamente estaba en el suelo y que éste dirigía hacia lo que posiblemente sea el sótano. Y ni bien se dispone a abrirla, algo extraño ocurre. Allí abajo la cámara hace contacto con una figura que pasa rápidamente, se traslada velozmente que resulta complicado de averiguar cuál es su origen. Muchos creen que es un orbe, una esfera de energía negativa que es anexada con lo maligno. La chica también lo vislumbra y eso solo bastó para que pegara un grito tremendo. Pero la historia no terminó con una sola evidencia. La fémina grabó varios videos de este sitio, el cual el antiguo dueño no le avisó que existía este acceso secreto. Y es que en uno de estos clips ella describe que captó a una mujer que lleva una vestimenta blanca. Mejor miremos las imágenes y presta demasiada atención. Pero bajo tu percepción, ¿qué crees que esté habitando el sótano de esta chica? ¿Será algo relativamente paranormal? Si algo crees saber, expláyate tecleando tu teoría en la sección de los comentarios. Número 6 Las baby cams son muy útiles para la vigilancia de los bebés en su cuna y les sirve muy bien a los primerizos padres sin experiencia alguna o en efecto para los progenitores detallistas y demasiado protectores. Pero algo inusual logró captar una madre de familia, que sería este video alojado una cuenta de TikTok. Es sumamente corto el metraje en sí y en verdad la cámara hace contacto visual con una extraña criatura y todo ocurre una noche mientras su hija o hijo dormía plácidamente, cuando de la nada aparece una cara siniestra que emerge en el rectángulo del campo de visión de la cámara. Si lo miramos con atención, es algo así como un rostro calabérico que se acerca a los barrotes de la cuna. Desde allí observa al pequeño como duerme. Este engendro del mal mantiene unos ojos destellantes, parpadea un par de veces, pero justo segundos después de esta manifestación, se sale de la imagen sin dejar alguna pista de su origen. La madre quien grabó el video a través de su monitor de su cámara de bebé, no sabe que pudo haber sido esa figura que visitó a su pequeño aquella noche. Desde entonces la mujer no deja de vigilar a su bebé, espantada por la posibilidad de que este monstruo regrese y sea lo que sea que haya sido, a simple ojo mortal, no se ve para nada amigable, más bien parece salido del mismo infierno. Número 5 Sé que este video te va a dejar meditando por mucho tiempo y en esta ocasión necesito tu ayuda para catalogarlo si en realidad pertenece al mundo de lo paranormal o no y se desconoce el verdadero autor del video en cuestión. Lo encontré en un canal de TikTok donde se suele resubir videos de terror de muchos tipos, pero este llamó mi atención. Ocurre al interior de una casa en penumbras, en un inicio se escucha a una mujer llamar a su hija o bien a su hermana menor, pero antes de que la infante haga su aparición, una extraña pero pequeña silueta hecha de sombras se le adelanta, pasa rápidamente en el fondo y a escasos segundos su hija aparece en la escena. Muchos usuarios han intentado responder a este video, pero si somos más detallistas, veremos que la niña cuando llega a un punto oscuro donde no le cubre la luz, esa silueta o sombra aún se sigue viendo en las imágenes del video. El clip no aparenta ser una edición, esa silueta hecha de oscuridad estuvo allí en ese preciso momento, pero como te lo expliqué, hay mucha desconfianza sobre si es o no es un fantasma real, pero me gustaría conocer qué opinas tú de este extraño incidente, ¿estás seguro de que se trata de una entidad maligna? Entonces bríndame tus más sinceras conjeturas. Número 4 Hace mucho no vemos clips que se hayan grabado en cámaras de timbre, este por ejemplo es demasiado misterioso, le ocurrió a un joven que inmerso en la incertidumbre, colgó el video en su cuenta de TikTok, con la intención de que alguien le pueda explicar qué es lo que captó su cámara de ring. Como lo estamos observando, ocurre en mitad de la noche, el lente registra el jardín y parte de la calle, pero en ese preciso momento, hace su aparición una rara figura, seguramente crees que es un hombre de carne y hueso, pero al parecer no lo es, este aparece de la nada y va caminando hacia un lado y de repente desaparece. La cámara continúa grabando y después de unos segundos, vuelve a hacer contacto visual con la entidad. Este mantiene una forma humana y se desplaza tranquilamente por el jardín. Lo que torna espeluznante y raro es el hecho de que da la impresión de que desaparece. Es más, su ascendencia es como traslúcida, como que si estuviera camuflajeado, incluso te haría pensar que porta un traje que lo hace invisible. En fin, no se sabe nada más del asunto. El metraje, según dicen, no ha sido alterado. Su origen ha dejado a muchos meditando en cuanto a su procedencia. Número 3 DinoNugget741 es el nombre de esta cuenta de TikTok. El creador de este perfil le dedicó este espacio para publicar grabaciones de índole paranormal. Dino nos asegura que en el lugar donde él reside ocurren cosas muy extrañas. Las grabaciones que te enseña en su galería expone y destaca a un personaje humanoide de aspecto oscuro. Él lo ha captado en muchas ocasiones vagando en los pasillos de su residencia. Casi siempre esa cosa se debe dirigirse hacia el sótano, como es el caso de este video. Míralo bien y dime si es cierto o no. Míralo? 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 No, no, no. No, no, no. Este otro clip... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. No fucking way. No way. Oh, my God. Oh, my God. See, bro? There's nothing on this fucking door. Hello? Yep. Fuck that. I'm not going down there. What's the matter, buddy? What's the matter, bud? What's the matter, big guy? Something down there? Oh, what'd you hear, buddy? Fuck. Just put this in. What's the hell? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Si rebominamos la grabación al inicio, Veremos a su pequeño canino Quien es el que le advierte que algo o alguien se encuentra detrás de esta puerta que da hacia el sótano Cuando el chico lo abre no ve absolutamente nada Pero su cámara hace contacto con una extraña figura blanca que pasa rápidamente allí abajo La sombra que se logra ver se mantuvo allí todo el tiempo Lo que pasa es que el hombre no lo vio al inicio Pero ni bien se percata de él Salió corriendo con el corazón helado Por algún motivo que no se puede entender ocurren este tipo de hechos en ese lugar A veces son solo actividades paranormales como objetos que se mueven solos El cual también evidenció en video por ejemplo este clip Hello? Fuck! What the fuck? Shit! Shit! ¡Suscríbete! P ¡Viva! ¡Viva! No, 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 no. ¿Se ejecutan cosas sobrenaturales? ¿Será que este demonio sombrío se ha apoderado de gran parte de la casa? ¿Quién sabe? Pero si algo más crees poder averiguar, no lo pienses mucho y cuéntamelo en la caja de los comentarios. Número 2 Hace un buen tiempo este video se hizo muy popular, ganó mucha notoriedad en el mundo de lo paranormal y nuevamente estamos frente a una grabación hecha por una cámara de puerta. Este modelo de cámara de seguridad te permite alojar las grabaciones en su servidor que se suben automáticamente a una página llamada ring.com. El video que estamos viendo le ocurrió a un joven que tal como lo puedes ver nos enseña la grabación que hizo su cámara desde el propio portal del fabricante y este es un metraje, es decir un archivo sin editar, crudo y claro que no es parte de un montaje hecho a computadora. Todo inicia cuando una noche su cámara hizo contacto visual con una extraña mujer, ella va caminando por el pavimento, cosa común y normal, lo extravagante y lo que transforma a este clip infrecuente es que esa fémina tiene cuatro piernas. Y por si fuera poco la cámara parece sufrir al poder captarla nítidamente y por alguna razón desconocida la está grabando difuminada o borrosa y a simple vista podemos notar que ella se traslada sola, no tiene acompañantes, entonces como se podría resolver esas piernas adicionales que lleva y que claro también las está utilizando para caminar. Y es que este chico colgó este video en su perfil de TikTok esperando encontrar respuestas que ayuden a esclarecer este evento, pero si estás al tanto en el mundo del terror sabrás que este video lleva mucho tiempo en línea y nadie aún le ha dedicado una buena explicación, pero como ya conocemos como fluye internet, la gente teoriza un montón de posibilidades de que aquella mujer era una bruja, otros gritan a que es un fantasma y hasta asumen que era el mismo demonio, en fin, lo que me interesa ahora mismo es poder leer tu mente, ¿qué piensas tú de esta insólita grabación? Haz visible tus más profundos pensamientos en base a este extraño evento. Número 1 Lo que te impongo como el lugar número 1 del top está siendo muy hablado por muchos youtubers de misterio, le ocurrió a una joven pareja llamada Pete y Ash, ellos decidieron adquirir una propiedad a las afueras de la ciudad, en mitad del bosque escogieron como sitio predilecto para convivir con la naturaleza, pasaron semanas y meses y nada raro ocurría en su entorno, pero la pesadilla iniciaría cuando una tarde estaban caminando en su enorme jardín, cuando de pronto escuchan a alguien gritar a lo lejos, era la voz de una mujer que entonaba unos sollozantes alaridos, si no me crees mejor escúchalo y presta demasiada atención. La pareja tras evidenciar este video, sus seguidores latinos le avisaron que posiblemente se trate de la mismísima llorona, ya que en los siguientes videos la pareja registraría ese mismo timbre de voz femenino gritando a la distancia. Más que No he escuchado mucho desde... ¡That fue la hora! Sounds like it's not the one. ¡We're going to be okay! ¡Es just... ¡Oh, no! 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 ¿Ya escucharon eso? ¿Alguien escuchó eso ahí? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Sí! No sé, pero al menos un par de ustedes todos lo escucharon, así que es bueno. ¡Es posible! ¡Ok! ¡Oh! ¡Es raro! ¡Es raro! Los eventos ultra paranormales no solo se engendrarían en ese espeso bosque, en este punto los novios vivieron algo extraño en su propia residencia. Mientras creían que nada malo ocurría tras los muros de su hogar, alguien lanzó unas manzanas en su puerta, los golpes hicieron enojar al hombre, de la cual no se sabe quién los lanzó, es un enigma que pocos llegan a comprender. Ok, hold on, babe. You gotta... You gotta try it? Yeah, I gotta try this now. Ready? Can I kiss you? Yes. Aw. Can I do one more? Sorry. Maybe just one? Ok, alright. Why is she like this? Did you hear me? Yeah, what the fuck was that? It sounded like it was the front door. Again. Did you see anything? No fucking way. What? What? Is that the apple? Pete, don't go that far. Come back inside. Come back inside. Come back inside. Come on. Seriously. I'm tired of this shit. No. Fuck. Es así que su experiencia con lo paranormal aún estaba empezando y se pondría cada vez más intensa. Esto porque las entidades que habitan en el espeso follaje estaban allí muy cerca de ellos en su jardín y este video grabado de noche sería una de las pruebas más increíbles y mórbidas de su perfil. Entre su larga galería de videos aterradores no solo se sospecha la existencia de la llorona. Algunos clips también se captan a extrañas criaturas sombrías. Por ejemplo, hay un video de la pareja en las que se le ve salir del bosque. Mala idea ya que esos seres estaban allí afuera cuidándolos a ellos de que no se alejen mucho de la casona. Porque cuando intentaron huir fueron ahuyentados y regresaron a casa despavoridos. Y en este clip se ve que en el fondo aparece una criatura pálida aparenta ser cuadrúpeda, y ni bien se da cuenta de que está siendo grabado sale de su escondite y se deja ver en cuerpo completo. Aparenta correr en dirección al camarógrafo pero ni bien nos dedica a esos movimientos. Quien sea que esté grabando se aterra y el video pasa negro. No. 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 Para muchos les resulta complicado poder explicar quién o qué era esa cosa que estaba entre la vegetación. ¿Será esa criatura que estaba emitiendo esos horribles gritos? Incluso mucha gente califica a que esta criatura se parecía más a una bruja, pero otros mortales comentaban que más se asemeja a The Rake o El Rastrillo, una horrible criatura humanoide que habita en los bosques y que absorbe el alma de los humanos. En fin, aún no se sabe cómo es que va a finalizar esta historia y al parecer está lejos de concluirse. Los videos aterradores de esta cuenta aún se siguen emitiendo y se sabe muy poco sobre la verdadera finalidad de estos seres, posiblemente sobrenaturales. Como siempre les anuncio, si alguien más quiere añadir algún detalle o sugerencia que ayude con la solución de estos eventos, sería fascinante que me teclees tus hipótesis y hazla abajo en el recuadro de los comentarios. Adiós. Que yo estaría ansioso por leer tu mensaje. Sígueme en mis redes sociales y te agradecería si compartes mi trabajo con tus conocidos. Eso ha sido todo chicos y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.